Señor López, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Debo saludarle. Lo mismo. Si usted fuera presidente de una comunidad, ahora, nueva, como le preguntaba ya a mis compañeros, donde el anterior se ha gastado ya el 1,2 del 1,3 de déficit que a usted le permiten, y le quedan a usted cuatro meses por delante, y encima le dicen que es que saca la motosierra, ¿a usted qué hace? ¿Se va a su casa? Tengo que gobernar, porque gobernar es priorizar, y gobernar es saber dónde se puede recortar y dónde apuesta uno para seguir manteniendo, incluso incrementando los recursos que destina. De eso se trata, porque que nosotros nos hayamos salvado quiere decir que hemos hecho deberes, quiere decir que hemos hecho nuestro ajuste, que ha sido muy duro, quiere decir que hemos tenido que decidir dónde destinábamos los recursos y dónde quitábamos recursos, porque el País Vasco ha tenido que reducir, por ejemplo, el 4%, o 4,5% del presupuesto de educación, pero aún así hemos sido capaces de introducir el inglés y las nuevas tecnologías en las escuelas, y hemos tenido que reducir el 3,5% en la sanidad, pero aún así atendemos a 40.000 pacientes más, y hemos enfrentado el problema de la cronicidad de las enfermedades, y sostenemos las políticas sociales. Lo que hemos hecho es un ajuste en todo aquello que no es necesario, y hemos hecho un ajuste que también ha servido para que, por ejemplo, en Euskadi llevemos siete trimestres seguidos creciendo económicamente, es decir, lo que se trata es de gobernar, no vale que cuando las cosas van bien yo gobierno, gestiono, y cuando las cosas van mal devuelvo competencias porque no me convienen, eso no se puede hacer. ¿Tiene algo que ver el cupo vasco, es decir, la particularidad fiscal del País Vasco? Bueno, en todo caso sería la contra, porque como todo el mundo cree que el cupo vasco es un privilegio, el cupo vasco y el concierto, que es algo reconocido en la Constitución como una de nuestras singularidades, es un sistema de riesgo, es decir, cuando las cosas van bien, viene bien para el País Vasco, pero cuando va mal no tenemos a nadie, a un papá de Estado que nos proteja de las cosas que van mal, y por lo tanto la caída de la recaudación, la caída de la economía, la hemos tenido que enfrentar con una caída brutal de recursos, y hemos tenido que ajustar nuestros presupuestos, lo que pasa que es verdad que hemos conseguido hacer en Euskadi una economía más internacionalizada, y por eso nuestra economía ha crecido, como digo, siete trimestres consecutivos, hemos conseguido hacer una economía más diversificada, no solo dependiente de la construcción, hemos conseguido realizar un compromiso compartido de todas las instituciones, pero también de todos los agentes sociales, para poner el acento allí donde se necesitaba en tiempos de crisis. Cuando un dirigente político dice, como ha dicho usted, no podemos dedicarnos exclusivamente a reducir gastos, yo me echo la mano al bolsello porque seguro que sube usted los impuestos para mañana. Pero depende del patrimonio que tengas. ¿Hombre? Claro. No, no, porque... No, pero... He oído antes la tertulia, y decía Nicolás, no estoy de acuerdo en subir los impuestos a los ricos. Se trata de que en tiempos de crisis repartamos también las cargas, dependiendo de lo que tenemos, porque hasta ahora la ciudadanía en general tiene que tener la sensación de que las cargas han ido prioritariamente a los funcionarios a los que hemos rebajado el sueldo, a los jubilados a los que hemos congelado las pensiones, a los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Y en este momento, cuando se trata de hacer un esfuerzo colectivo, quien más tiene también debe de aportar más para dar la solución a los problemas. Pero si ya aporta más. Sí, pero no... Aporta más, pero no hemos distribuido las cargas de la crisis de manera equitativa para que también en las cargas que está conllevando la crisis aporte más quien más tiene. Y no se trata de aportar proporcionalmente, sino progresivamente. Y por lo tanto, cuando hemos hecho... Permítame que le diga. Cuando hemos hecho estas reformas fiscales últimamente, en la que hemos quitado el impuesto de patrimonio, en la que hemos puesto posibilidades de ilusión fiscal de tal manera, España ha perdido cerca de 55.000 millones de euros. Con eso no tendríamos déficit. Y lo que pasa es que en España todos exigimos que tener servicios como tienen los países nórdicos, pero tenemos entre 10 y 18 puntos menos de presión fiscal. Y así no podemos solucionar... Ese es el verdadero problema. Claro, claro. Ese puede ser el problema. Creo que tiene alguna fisura este discurso. No, no sé cuál. Hombre, primero, que si el gobierno no se hubiera gastado y malgastado todo lo que ha gastado, a lo mejor tampoco tendríamos déficit. Y segundo, que la presión fiscal es un concepto recaudatorio, no un concepto de esfuerzo fiscal. Es decir, que tengamos menos presión fiscal quiere decir que se recauda menos porque hay menos actividad económica. No porque no se apriete suficientemente a los ciudadanos. No, no. Estamos hablando de presión, no de recaudación. Estoy hablando de presión. Ustedes, cuando manejan el término de presión... La presión fiscal está en España por debajo del 30%. La presión fiscal está por debajo del 30%. No habla de la recaudación. La presión fiscal está por debajo del 30%, mientras que algunos países a los que nos queremos comparar están incluso en el 48%. Por lo tanto, tenemos un margen, ¿verdad?, para poder hacer incluso pedagogía de cómo se sostiene un país. Hacer pedagogía. Yo he propuesto un debate fiscal y he propuesto una modificación fiscal en Euskadi y no puede reducirse a esa dicotomía simplista de subir o bajar impuestos. Porque lo que se trata es de definir el país que queremos. Y se trata de definir qué educación queremos y qué sanidad queremos y qué políticas sociales y qué infraestructuras y qué políticas para hacer que la economía crezca y cómo las pagamos. Porque quien quiere ajustar el déficit exclusivamente vía recorte de gastos, llegará un momento en que me tendrá que decir qué hospital cierro o qué escuela cierro o qué prestación dejo de ofrecer a la ciudadanía. Porque llega un momento donde ya se toca hueso. Y es lo que está pasando en algunas comunidades que empiezan a tocar la educación o la sanidad. Y por lo tanto el ajuste también debe hacerse vía ingresos. Y es verdad que la mejor vía de ingresos es que haya más contribuyentes porque la economía crece y hay más posibilidades de pagar los impuestos. Claro, pero es que para crear las condiciones para que la economía crezca los gobiernos también necesitan recursos. Y por lo tanto entre todos tendremos que decidir ¿de dónde salen esos recursos para hacer todo esto que queremos? ¿Y esa visión de que siempre son los gobiernos los que hacen crecer la economía y no el estímulo propio de las sociedades y la forma emprendedora de cada uno de los ciudadanos y de las sociedades de sacar las economías adelante? Ustedes necesitan recursos para que la economía crezca. Gracias a ustedes la economía va a crecer. No, no, no. No he dicho eso. Los gobiernos lo que tenemos la obligación es de generar los entornos para que haya posibilidades para que la economía crezca. Ayer oí hablar de que se necesitaban un millón de emprendedores. Pero claro, para que haya un millón de emprendedores se necesitan que las administraciones públicas pongan las condiciones para que sea posible la aparición de ese millón de emprendedores y para además que ese millón de emprendedores tenga las posibilidades de poner en marcha su propio negocio. Luego, la administración necesita de recursos para hacer posible ese entorno que permita la aparición y la generación de emprendedores y de empresas. Estoy diciendo simplemente esto. Yo sé que las administraciones solo generamos empleo con las ofertas públicas de empleo o con las infraestructuras públicas que construimos, pero nos corresponde la obligación de generar un entorno, un clima para que los emprendedores y los empresarios puedan poner en marcha sus empresas y hacer negocio. Supongo que ahí también habría mucho que discutir porque tienen ustedes una oportunidad magnífica de hacerlo mediante decretos. Sí, yo estaría dispuesto. No cuesta necesariamente dinero. Yo estaría dispuesto, sí, sí. Es decir, creando marcos legales adecuados, reformas laborales adecuadas, que eso en sí mismo no es necesario grandes cantidades de recursos. Lo que es necesario es una visión clara, política clara, etcétera, etcétera, acerca, discutible o no, son las dos cosas, son las dos cosas, es verdad, hay cosas que no necesitan recursos y hay otras que sí. Ahora mismo, bueno, hoy vuelve la vuelta ciclista al País Vasco que me consta que usted va a acompañar un tramo a la comitiva, llega a Bilbao y luego llega a Vitoria y la verdad es que se anuncia poca, yo tengo entendido que se anuncia poca polémica en ese sentido, poco miedo a que algún imbécil haga algo. Bueno, parece ser que Bildu y Aralar han dicho que van a hacer algunas protestas, pero yo estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país hoy van a celebrar un día casi de fiesta, ¿no? 33 años esperando a que vuelva a la vuelta a la comunidad donde seguramente hay más afición al ciclismo de toda España, ¿no? un equipo como el Euskartel que corre en la vuelta y que corre en el Tour y que despierta grandes pasiones en este país y que por fin los podemos ver en casa corriendo una de las grandes pruebas por etapas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gran día en Euskadi. Bueno, además, el País Vasco y Navarra son dos comunidades ciclistas clarísimamente. Si en algún lugar hay pasión, bueno, hay pasión por el ciclismo en muchos lugares en España, pero el que no haya corrido, yo creo que todo Vasco y Navarro alguna vez se ha subido el alto a una bicicleta, el Nicolás viene muchos días en bicicleta aquí a trabajar y dice que hay 26 que no hace... Bueno, los conocemos... Para que no me metan en el grupo de los... Casimiro García Vadillo, su amigo Casimiro, le quería hacer una pregunta que me levanta el dedo. Sí, bueno, yo, hombre, le quería hacer dos pequeños apuntes a su discurso sobre la economía. Buenos días, antes que nada. Hola, buenos días. Y son los siguientes. Es verdad que con el cupo y con el concierto ustedes no tienen, digamos, la red que tienen otras comunidades, pero ustedes son una comunidad rica y, de hecho, Cataluña lo que quiere es el mismo sistema fiscal que el suyo. A Madrid ya le gustaría tenerlo porque ustedes con los impuestos que tienen se los quedan para hacer sus servicios. Y eso es una diferencia cualitativa. Es decir, eso está muy bien para las regiones ricas, no tanto para las regiones pobres. Y luego, sobre el tema de los impuestos, pues, evidentemente, la cuestión de la presión fiscal, ojalá en este país todo el que tiene que pagar impuestos los pagara. Es decir, el problema de este país, más que subir los impuestos, es que la gente pague los impuestos que tiene que pagar. Porque en este país, reconocido por el Banco de España, que haya un 20% de economía sumergida, o esa ilusión fiscal a la que usted ha hecho referencia, eso es una vergüenza. Entonces, yo haría mucha más incidencia en acabar con ese fraude fiscal que en decir, es que voy a subir... El otro día, Rubalcaba, cuando hablaba de los impuestos a los ricos y los impuestos a la banca, decía que se podían recaudar 2.400 millones de euros. Supongamos que eso sea cierto. Es que eso es... No llega ni al 4% del déficit. Es que yo creo que a veces hacemos mucha demagogia con eso, cuando en realidad lo que necesita este país, y el País Vasco sí que es un ejemplo, en eso estoy de acuerdo con usted, en que esas pequeñas y medianas empresas exportadoras, que han hecho tecnología, que están todo el día moviéndose, haciendo cosas que pueden exportar, es por ahí por donde hay que ir. Ese me parece que es el camino. Bueno, estoy radicalmente de acuerdo en esa segunda parte que acaba de decir, porque en mi propuesta fiscal lo primero que hay es ver cómo mejoramos la lucha contra el fraude, porque, fíjense, en los países de nuestro entorno el fraude está cifrado en un 10%, más o menos, y aquí llegamos a tener casi un 18. Hay 8 puntos de mejora y cada punto supone muchos millones de euros para poder hacer cosas. Esa es una. Segunda, hay eso que se llama la ilusión fiscal, que son aquellos vericuetos que son legales, pero que los que más saben los utilizan para pagar menos aún teniendo más. Y entonces debiéramos de ser capaces de hacer una reflexión. Todas estas posibilidades legales, todas estas exenciones que hemos ido poniendo a lo largo del tiempo, están cumpliendo el objetivo para las que se pusieron o simplemente están sirviendo para que algunos eludan su obligación y su responsabilidad de aportar. Si somos capaces de mejorar por ejemplo tres o cuatro puntos de lo que es la lucha contra el fraude o contra esta ilusión, estaríamos en una situación bien diferente. Por lo tanto, mi objetivo no es subir impuestos a los ricos, que va, sobre todo, es luchar contra el fraude porque es la manifestación de la mayor insolidaridad en estos momentos. Y segundo, yendo a la primera parte, Euskadi es una comunidad rica, primero decía que el concepto es un sistema de riesgo y cuando va mal, como se suele decir, nos lo comemos con patatas y en estos momentos somos nosotros los que estamos haciendo todas las políticas que permiten, aun yéndonos muy mal en ocasiones en la recaudación, ser más eficientes, porque esta es una palabra que no se utiliza mucho, la de la eficacia y la eficiencia en los servicios sociales, en los servicios públicos, y creo que es hora de ponerla encima de la mesa. Se puede ser mucho más eficaz, se puede ser mucho más eficiente en los servicios públicos y lo estamos demostrando. Y tercero, seguramente somos una comunidad rica porque aprendimos de otras crisis. Nicolás lo sabe porque lo vivió en primera persona, la crisis brutal que vivió el País Vasco con la reconversión, con una industria absolutamente obsoleta que despidió a miles y miles de trabajadores, nos permitió diversificar, nos permitió saber que había que cambiar las cosas e invertir en innovación y en tecnología. Yo, claro, que estamos orgullosos de nuestros centros tecnológicos y de la innovación en nuestras empresas y cómo salimos al exterior y buscamos mercados y cómo tenemos una clase empresarial en ese sentido magnífica, pero porque aprovechamos las crisis para hacer esto. Lenda Karim, es que me alegra mucho haberle oído decir que a su juicio el cupo vasco no es un privilegio porque si lo considera así, si considera que no es un privilegio le costará menos renunciar al concierto vasco y pedir que haya en España un sistema de financiación de todas las comunidades autónomas homogéneo. si lo acaban no, 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 yo digo un sistema y todas las comunidades autónomas estaban de acuerdo con él. Incluido el país vasco también, un sistema de financiación nuevo que sea homogéneo y que acabe con la tensión permanente. Usted, el cupo vasco, no lo ve como un privilegio pero resulta que todos los demás sí lo ven así. No lo veo como un privilegio lo veo como una singularidad del país vasco reconocida en la propia constitución. Pero entonces no le costará dejarlo y pedir un sistema de financiación igual para todos. Perdona, pero la constitución reconoce el concierto vasco. Segundo, todas las comunidades autónomas acaban de firmar hace bien poco un sistema de financiación por el que se sentían satisfechas. Ahora, cuando las cosas van mal en vez de utilizar los recursos que le corresponden en ese contrato, diré, que firmaron de financiación lo que dicen bueno, como papá Estado no me soluciona la papeleta devuelvo competencias. Pero ¿dónde hemos visto gobernantes de este tipo? Que cuando las cosas van bien ya gasto yo y cuando van mal o me dan dinero o devuelvo. No, oiga, uno tiene que ser responsable cuando va bien y cuando va mal. Y cuando va bien decide dónde gasta y cuando va mal decide también de dónde ajusta para gastar en aquello que es prioritario. ¿Cuántos años hace que le hacen una entrevista y no le preguntan en los primeros 16 minutos por la ETA y por Bildu? Lo que demuestra que no va mal este asunto, ¿no? Le quería... Anabel, creo que hay algo al respecto que quería preguntarle. Sí, sí, bueno, en un apunte el Endacari sabe perfectamente que lo que quiere el resto de las comunidades autónomas es tener el cupo vasco pero es verdad que siempre la pedía en tiempo de vacas gordas, a ver, vacas flacas a lo mejor tiene usted razón y a lo mejor ahora ya no son tan partidarios. Pues siguiendo con la economía en las filas de su partido pues yo creo que ha habido pues cierta zozobra al incluir en la Constitución el equilibrio presupuestario y la imposibilidad de incurrir en un déficit que se fijará por ley y algunos lo llevan al terreno ideológico. Y ayer mismo el portavoz del Partido Socialista Europeo señaló que le parecía mal lo que había hecho España y lo que van a hacer otros países luego comprendía que el gobierno del señor Zapatero estaba muy sometido y se había mostrado impotente creo que dijo ante los dictados de Merkel y Sarkozy pero vamos lo que le quiero decir es que esto se ha llevado por parte de algunas personas de su partido y del resto de la izquierda europea a un terreno ideológico consideran que no es muy progresista prescindir del instrumento del déficit pues para cuando vienen maldadas poder hacer equilibrios ¿a usted qué le parece? Pero eso se ha salvado en esta propuesta y en esta modificación ¿por qué? ¿por qué no viene la canta? No, y porque dice que hay ciertas excepciones claro, entre otras la de la recesión y la de la crisis que es de lo que se trata y es verdad que un presupuesto ideológico era que el déficit es una herramienta para en los tiempos malos poder acudir a la deuda para seguir sosteniendo el estado de bienestar y eso me parece absolutamente cierto pero el problema es que hay muchos postulados ideológicos que llevan anclados 30 años y que no hemos sido capaces de repensar ni evolucionar en ese pensamiento porque esto lo explicó muy bien Alfredo Pérez Uruguay Cava es verdad que el déficit te permite en ciertos momentos de dificultad como digo endeudarte para sostener el estado del bienestar pero es verdad que no hay nadie que resista con un déficit año tras año porque al final acabarás teniendo que devolver tanto dinero a los que te lo han prestado que va a ser imposible tener un solo euro precisamente para sostener esos servicios públicos por lo tanto esto tiene que estar limitado y acotado a aquellos periodos de crisis fundamentalmente en los que sí que necesitas acudir a la deuda pero no se puede alegremente acudir a una deuda en todo tiempo porque será insostenible los servicios públicos y el país en su conjunto y eso la izquierda también tendrá que aceptarlo es decir déficit sí pero cuando sea absolutamente indispensable para poder sostener las cosas básicas por otra parte el endacar es inaudito como decías yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no se han repensado algunos de los postulados que terminan siendo de cartón de la izquierda es sorprendente en mi juicio como relaciona el estado de bienestar con el déficit si el estado de bienestar es tan importante como no es no se debe relacionar con el déficit sino con el estado en marcha con el presupuesto y por lo tanto hay déficit se puede quitar otras cosas no se tiene por qué retirar del estado de bienestar de los servicios que presta el estado esa relación directa intensa del déficit y el estado del bienestar me parece que es una de las razones con menos peso de parte de la izquierda esta entrevista va a batir el récord del mundo porque es verdad que ya llevamos veintinantos minutos y seguimos sin hablar de ETA si exacto es la pregunta que le voy a hacer entramos entramos en los dos minutos que quedan de tiempo yo de ETA y del entorno Bildu y el PNV van a formar algún tipo de coalición para en las elecciones generales la representación en el congreso bueno el PNV parece que ha dicho que no que no va a hacer se reunieron yo creo que esta misma semana con una oferta de Bildu para ofrecer una coalición al PNV y el PNV la ha rechazado es verdad que ese mundo nacionalista se está reordenando de alguna manera que todo el mundo está jugando sus propias razas y por eso también ahora el PNV recupera el derecho a decidir y algunos postulados de la etapa de Ibarreche porque quiere competir con ese mundo de la izquierda a ver chale y entonces bueno hay muchas cosas que veremos en estos tiempos que tienen más que ver con un marcado carácter electoral a ver como uno planta sus posiciones en ese mundo seguramente que con convicciones profundas pero parece que no van a ir en coalición a las generales pero Casimiro quería preguntar algo acerca del entorno de ETA y ETA bueno a mí me parece que estamos ante un riesgo que la democracia implica riesgos pero este es un riesgo que probablemente hace años no se hubiera producido de que Bildu se convierta en la primera fuerza política del país vasco que ya lo estuvo a punto en las elecciones municipales que implicaciones va a tener esto para el país vasco en su opinión bueno primero yo estoy convencido de que esto no va a ser así a no ser de que entre todos le sigamos haciendo la campaña como se la hicimos en las forales y municipales porque claro Bildu sin hacer un solo gesto sin poner encima de la mesa absolutamente nada hizo una campaña que no tiene precio porque entre todos y cuando digo todos digo políticos medios de comunicación incluso la propia sociedad le hizo la campaña y ahora lleva cuatro meses al frente de algunas instituciones no ha puesto encima de la mesa ni una sola medida pero es que ni una algunas intenciones que son para cortar y para frenar algunos de los avances del país en infraestructuras como el tren de alta velocidad y tal y sin embargo todos hablamos de Bildu como si fuera la gran esperanza blanca e incluso aquellos que critican a Bildu de manera tan radical creyendo que lo ponen en su sitio lo que le hacen es generar simpatías en su propio mundo por lo tanto a Bildu no le debemos nada al revés nos lo debe toda la izquierda en este país porque gracias a ellos se han sostenido 40 años de violencia y por lo tanto pongámosles entonces enfrente de sus responsabilidades y punto bueno don Pachi López me alegro mucho de saludarle lo mismo digo que tenga usted un buen día ciclista esta mañana que tiempo hace por ahí por Vitoria pues está amaneciendo como siempre con cierta bruma pero esto anuncia que va a ser un día esplendido bueno mira aquí tengo un mensaje muy interesante que me manda un amigo común dice señor López no desculpabilice a los votantes no sé en qué sentido lo dice pero votantes de Bildu que también tiene la culpa sí pero ha habido votantes de Bildu que seguramente no han sido nunca votantes tradicionales de la izquierda y le hemos hecho aparecer a Bildu como la expresión que nos podía acercar más rápido a la violencia y ha habido mucha gente en el País Vasco que los ha votado por eso Pachi López me alegro mucho de saludarle un abrazo muy fuerte gracias por estar con nosotros gracias a vosotros hasta pronto son las 9 y 25 chau chau